hola a todos hoy vamos a hacer una sección de animales entonces cómo se harían animales en corte láser para ello tengo algunas opciones y la primera va a ser supongo que está yo descargué algunas fotos algunas imágenes de perfil de algunos animalitos tiene que ser de perfil exactamente para poder trabajar con ellos este puede ser uno de ellos entonces vamos a ver cómo se haría algo como esto en corte láser porque no es solamente cortarlo por el borde yo voy a hacerle un diseño que queden un poquito más tridimensional entonces para ello miremos a ver si puedo convertir esto a una convertirlo a curva rápidamente qué pasa a ver cómo nos queda en internet hay muchas imágenes de éstas simplemente buscan el animalito que que deseen realizar y con eso podrán trabajar algo pasó con mi programa se cerró i por lo pronto voy a trabajar con esta imagen vamos a convertirlo acá a curvas voy a dejarlo como un logo detallado máximo detalle y ok veamos qué pasó parece que quedó medianamente bien voy a dejar acá temporalmente estas son las curvas si me pueden servir desagrupamos para eliminar todos estos detallitos que no son útiles entonces voy a borrar todo lo que sobra y después tendré que arreglar algunas cosas que no están muy bien que digamos si nos damos cuenta la figura sigue estando bien el pajarito lo voy a quitar de ahí aunque si lo quieren dejar pues también estaría interesante y también está interesante bueno se perdió mucha cosa aquí de la ve en este caso detallitos de la cabeza principalmente pero la figurita corresponde a lo que necesitamos entonces vamos a hacer lo siguiente primero voy a eliminar estos huequitos que quedaron por acá con la herramienta forma hay cosas que no sirven por acá esto también sobra y segundo voy a empezar a mover todos estos nodos para darle un acabado mucho mejor inclusive eliminó algunos nodos que no me sirven hay muchos nodos que están sobrando si no nos damos cuenta no necesitamos tantos aquí casi que todos estos sobran a esto también sobran muchos muchos no sirve de nada algo así aquí está mejor muchos nodos por aquí creo que yo creo que sobra bueno estaba muy lo más cortito por acá acá sobran así está mejor mejor como vamos más nuevos sobrantes porque si lo necesitamos está bien acá casi hay muchos enredados esto sobra más más tenemos un suavizado un poquito más y dejarlo así con estos movimientos que no se vean tan perfectos tampoco acá está bien este me gusta esa forma de acá por acá por acá y esto va algo así un poquito más en punta aunque estas orejas de las voy a quitar realmente no tengo que arreglar las orejas porque se las voy a quitar y ya les digo por qué entonces por aquí sigo eliminándonos acá dejémosle esto un poquito más curvo así que se note hay algo de ondulación acá lo mismo borremos estos esto así por aquí está muy feo esto ya se deterioró mucho realmente iba bien hasta acá aquí se perdió las dos patas las puedo trabajar de la misma manera porque son iguales simplemente que nada más adelante que la otra entonces y puedo trabajar la de atrás bueno entonces este lo voy a dejar acá temporalmente de nuevo duplico control de por aquí recuerden que esto esté en cero y esto también esté en cero voy a trabajar con milímetros el tamaño no importa después lo arreglo de momento solamente es la figura la forma por aquí se ve muy brusco muy cortante esto va a subir un poquito acá y así aquí no creo que aquí si había uno útil para esto y para esto sería algo así y está un poquito mejor la colita la podemos dejar así un poquito más en punta quizás se haya perdido por qué vamos a ver con el original el original es este y este es el que hemos hecho está bien está bien lo así entonces lo que voy a hacer lo siguiente voy a borrar que ya le hice unos arreglos aquí entonces voy a eliminar los cuernos ya les diré el por qué realmente los cuernos los voy a hacer separadamente entonces todo esto es basura por aquí quedan unos cuernos diabólicos por aquí quedan unos cuernos diabólicos esto va a quitar en basura ahora quedo con una coronita esto por aquí esto por acá inclusive esto es basura borremos esto y aquí ya está listo para cerrarlo algo así lo voy a dejar bien la forma de la cabeza las orejas también se van a ir entonces hoy que dice que dice por acá por acá así orejas también se van adiós orejas por aquí orejas a la basura así borremos esto aquí en muchos nodos y ya así 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 y está la cabeza la cabeza de estos creo que va mucho más abajo está muy pronunciada así y así porque esto ya era parte de sus orejas algo así algo así puede estar bien entonces vamos a ver qué ha pasado con esto vamos a dejarla así digo que vamos a hacer con esto ya tenemos allá me gusta ir duplicando para después no tener que arrepentirme porque borré algo que necesitaba entonces lo voy guardando ahora bien el cuerpo voy a colocarle un borde rojito para que lo identifiquemos vamos a eliminar las patas en pocas palabras solo voy a dejar un tronco esta parte del cuerpo porque las patas van a ir separadas de ese tronco entonces la idea es seguir esta curva así una forma fácil de hacer eso es de la siguiente manera yo haría algo así la figurita acá a esto le recortó esto acá y ya lo tenemos más o menos por aquí haría lo mismo la figurita esto va así entonces sería y no importa que no nos quede perfecto después lo arreglamos y lo mismo a esta figura negra le recortó esta de acá y listo y listo en pocas palabras aquí ya nos quedó esto que era lo que necesitábamos todo esto era para la basura basura aquí un poquito más redondo y este es el cuerpo de ese venado de ese alce de ese animal algo así en la parte delantera lo mismo suavizamos todo esto aquí que quede perfecto un poquito más por debajo esto no va así si no queda así por aquí lo mismo que nos quede más redondito más redondito acá así voy a dejarlo así este es el tronco de ese animalito entonces el tronco ya está listo ahora vamos a hacer las patas entonces para ello duplicamos este que era el último que teníamos y vamos a extraerles las dos patas como son dos posiciones diferentes voy a extraerlas primero una y después la otra la misma técnica sería algo así más o menos así bueno por allá no alcance por aquí me quedo aquí así entonces a este negro le quito este que acabé de hacer y tenemos ya lista una patica por aquí así borramos esto no va por ahí esto tampoco va por ahí esto es como una pata de jamón va por ahí está está un poco fea ya que así esto aquí también arreglamos que no nos vaya a quedar tan estos elementos tan feos por acá esto aquí va aquí así y listo ya tendríamos un muslo de ese animalito entonces voy a colocarle un color diferente para que se note sería algo como esto algo así dejémosla y mientras tanto de nuevo con esta voy a borrar el resto de cosas para la segunda pata más o menos así 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 a lo negro esto negro le borramos esto y tenemos nuestra segunda pata trasera si lo queremos lo podemos dejar con las mismas patas con una sola la duplicamos y estaría también quedaría bien pero en este caso quiero hacerlo tal cual se ve en la imagen así nuestro segundo muslo y ya tenemos esa otra práctica que en teoría va por aquí así y algo así ya ahorita las organizamos pero dirían así patas delanteras la delantera le voy a dejar la misma o sea que aquí sí lo voy a duplicar y de nuevo borramos esto aquí algo así me quedo muy flaco parte negra borramos esta y arreglamos entonces esto de acá está supremamente feo voy a dejarle mejor aquí los casquitos estos cascos deben ir un poquito más así aquí así esto es basura no va por ahí esto creo que tampoco algo así algo así esto está muy alto más abajo aquí estamos bien 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 aquí estamos bien por aquí borramos también borramos esto de aquí borramos hasta que se vea que sea un bracito algo así esta parte de las paticas me gusta debemos como copiársela acá a ver como es mentira es así negro signo de un rojo para que se vea traemos al frente como para guiarnos que es lo que estamos haciendo aquí iría bien aquí iría el quiebre está muy la que no era está muy muy raro aquí es como algo sobre saliente hacia arriba así no sé pero voy a dejarlo algo así sería la patica y como son dos la voy a duplicar entonces tendría una y dos miremos miremos como queda dentro de un gris para poderlo ver entonces el gris va atrás más o menos así las dos patas de acá están supremamente bien esta de aquí también y la duplicamos y la otra quedará ya por detrás pero un poquito rotada algo así algo así ahí está bien aquí vamos a arreglar esto se supone que tienen la misma altura o sea que deben ser exactamente igual de altas no una más alta que la otra sino exactamente igual de altas pero como hubo que rotarlas por eso se ve diferente así mucho mucho por aquí por aquí así por aquí por aquí por acá listo y estaríamos muy bien listo esa es mi figura en pocas palabras así se va a ver estos muslos ahorita se van a mejorar acá los cuernos bueno entonces como cuernos vamos a utilizar estos ya vemos cómo se hacen los ensambles de estas piezas simplemente estoy haciendo las figuras para después ensamblar los cuernos a ver los cuernos cómo serían yo borraría todo esto así y a esto negro le quito esto una resta de conjunto se llama eso aquí arreglo por acá voy eliminando muchas cosas que no necesito y ya miramos cómo los arreglamos esto es una oreja que no me sirve la oreja no es parte de los cuernos entonces esto va así por acá así y más o menos por ahí irían los cuernos algo así tenemos que arreglarlos esto no creo que sea basura podemos dejarlo acá acá hacemos para que nos quede recto y acá subimos un poquitín puede ser algo así miremos qué más podemos arreglar esto borramos por aquí hay nodos feos esto está muy feo por aquí está así mejor por aquí también está muy feo esto basura ya mejoró el pajarito lo dejamos no lo dejamos voy a dejarlo sí voy a dejarlo voy a hacer una cosa con estos cuernos voy a dejarlos así quiero que esté un poquito más grueso acá porque es la base y no quiero que se me vaya a partir y que se note que es más sólido por este lado entonces voy a dejarlos más fuertes esto de aquí a curva para poderlos colocar así por aquí está bien esto también sobran muchos nodos bueno no muchos pero si sobran esto también sobra esto así muchos sobrantes este día todo todo así desde acá exactamente igual más puntudo así creo que ya está mejor por aquí está no está tan mal bueno de momento este sería el perro tengo que arreglar el pajarito porque el ave se ve muy fea de esta forma miremos como es el original acá cerca simplemente aquí se le dañó bueno la colita la podemos dejar así la arreglamos un poquito borrando esto borrando esto que está bien este lo que realmente se dañó fue una parte de acá creamos un nodo nuevo entonces aquí venía así y se cerró por acá se perdió ese detalle por aquí otro nodo más y ya de acá no lo creé ahora sí la idea es sacar esto así quizás esté muy largo por aquí por aquí ups esto así por aquí por aquí así esto va más redondito acá bueno con las formas se puede jugar mucho así que cada cual pues lo adapta a la forma que más le parezca que se ve mejor o dependiendo la figura que estén haciendo ya en este caso pues para mí estará bien así por aquí quedó muy así ahora el pico el pico yo lo haría y miremos cómo nos quedó esto entonces el pico yo lo haría algo así aquí bajamos bien bajamos bien bajamos bien y aquí le hacemos un piquito así no sé que no vaya a quedar como un cuervo esto lo unimos con esto y soldamos y quedaría algo así lo voy a dejar así es un detalle muy pequeñito o sea que ahora sí se ve como un pajarito voy a dejar así ahora bien esta es la parte de las formas ahora sí vamos a hacer el ensamble de este animalito entonces miremos porque ahora sí importa el detalle de la altura a qué va a quedar yo podría decir que quiero unos animalitos a ver de cuánto de unos 8 de altura 88 centímetros de altura quiero verificar acá qué tanto es 8 es muy grande voy a dejarlo de 6 centímetros de altura pues según mi necesidad 6 centímetros de altura eso depende de cada uno pero esta forma la pueden dejar así y a partir de esa forma cada vez que necesiten algún tamaño lo van adaptando según esta forma bueno hay unas piezas que van por acá bueno entonces voy a adaptar mi figurita a los 6 centímetros de altura porque la quiero de 6 centímetros de altura aproximadamente entonces para ello sería algo así yo la quiero de 6 de altura pero hasta el cuerpo así más o menos de 6 tampoco es una media exacta pero es lo que yo quiero mis figuritas y listo esto lo duplico de nuevo para que si necesito no haya problema ese realmente es el que ya me sirve para guardar esto ya no es tan importante es porque ya lo tengo acá entonces dejémoslo así voy a trabajar primero con los cuernos para ello tengo algo que me va a conectar los cuernos con la cabeza que se llama la se llaman las orejas también descargué esta imagen voy a convertirla a curvas con algún tipo detallado si está bien así aquí lo único que necesito es las orejas entonces miremos voy a recortar esto voy a eliminarle por aquí las orejitas así eliminar los cuernos perdón entonces a esto les resto los cuernos mentiras que pasó que pasó es que tengo la figura todavía debajo este es el mapa de bits por remolo y acá exactamente lo mismo solo necesito las orejas porque las orejas van a ser el soporte para los cuernos entonces por un lado son orejas y por otro lado son soportes para los cuernos esto borramos lo mismo cuestión de arreglar de detallar de verificar que nos quede algo bonito algunos le hacen aquí la cabeza a mí no me gusta me gusta que quede solamente las orejas pero bueno a ver a ver por aquí inclusive lo puedo dejar así me gusta como se ve así aunque creo que ni se va a ver ese detalle porque ahorita tengo que cortarlo por ahí esto un poquito más puntuditas listo aquí estaríamos bien y ya solo que nos quede esto un poco más simétrico miremos a ver si está bien esta figura que parece que no está simétrica o si la voy a dejar así esas orejitas van a ir voy a adaptarlas al tamaño de mi figura a ver por aquí así si nos fijamos esta es una oreja entonces eso la puede hacer coincidir con un tamaño de estas más o menos para ver la escala ahí estaría muy pequeñita voy a dejarla un poquitico más grande así listo esto no se entiende aquí mucho quizá no se entienda cómo va a quedar eso pero ya después miraremos cómo queda porque esta figura la vamos a ver realmente es así esto tiene tres milímetros lo voy a hacer de tres milímetros entonces sería así quiere decir que esta figura mirándola de 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 aquí está de perfil mirándola de frente o de atrás se va a ver simplemente una lámina de madera así entonces esto va a coincidir exactamente por ahí y bueno esto solamente era para referencia los cuernos vamos a hacer algo que es lo siguiente como voy a trabajar madera de tres milímetros voy a hacer dos cuernos igualitos pero los cuernos tienen una característica y es bueno esto debe ver un poco más grueso porque aquí se van a soportar voy a dejarlo así voy a darle aquí un poquito más de cobertura esto que nos quede gruesito porque ahí se van a sujetar y debe ir algo de tres milímetros de nuevo 3633333 aquí así tiene que ser muy grandecito porque si lo dejo así se va a romper por aquí tiene que ser más o menos por ahí voy a dejarlo así inclusive esto debe bajar un poco más creo que me toca dejarlo por acá así voy a ponerle un nodo acá esto no importa solamente que es más fuerte el soporte de las orejas y esto sería algo así ya entonces recortamos esto debe encajar acá acá exactamente lo mismo entonces esto tiene tres inclusive voy a hacer por un lado y el otro lo duplico esto va un poquitín rotado para que los cuernos vayan a quedar aquí hacia arriba así dejarlo más abierto así y por aquí debe ir algo así de la mitad que no se pase de la mitad porque si no se va a estrellar con el otro o sea que en definitiva esto debería agarrar un pedazo de oreja por acá algo así porque también va a entrar acá esta partecita tiene vamos a mirar cuánto tiene esto esta parte es la que va a entrar acá entonces esta es una referencia que yo hago para controlar hasta dónde va pasar si nos damos cuenta se va a pasar no nos sirve quedan las orejas muy pequeñas a comparación de esos cuernos tan grandes voy a hacerle un poquitín más grande las orejas para evitarme algunos problemas esto de acá definitivamente está muy largo tengo que acortarle aquí y eso se disminuye en esta parte de acá simplemente será subiéndolo así pequeñito a ver qué pasó ahora a ver si ya mejora de nuevo un fucsia este era el antiguo ahora miremos con este creo que está un poco mejor pero todavía le falta justo, justo, justo apenas entonces podemos dejarlo como esto se dio un poquito más acá o inclusive dejarlo así y esta parte a ver qué pasa esta parte inclusive la podemos dejar un poco más abajo no hay problema para que esto no nos vaya a dañar aquí nada voy a borrar esta parte de la oreja bueno, así no se borra o se borra así para que nos quede simétrico realmente porque aquí no está simétrico ahorita entonces borramos esto listo a esta le voy a borrar esta parte esto era una referencia simplemente aquí va a encajar la otra parte de la orejita allá no me gusta que aquí queda muy pequeño entonces voy a subirle porque esto me va a traer problemas mejor que quede un poquito más grande para que encaje mejor esto de acá recortamos ahora si esto borramos y ya esta parte de aquí la duplico reflejo en horizontal solamente me queda que unirla soldada y se acabó ya aquí quedó miremos aquí quedó unos puntos muy raros menos raro no es que quedaron muchos puntos simplemente es cuestión de borrar todo esto que no sirve para nada sería así aquí abajo también debió pasar lo mismo entonces esto es basura entonces esto es basura 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 y otra basura pero aquí no se unieron ya mucho mejor listo aquí ya encajarán los cuernitos que son estos de acá de los cuernos necesito dos pero uno con pajarito el otro sin pajarito si no quedaría eso muy raro entonces aquí lo borraría algo así algo así algo así a esto le borro esto por aquí así por aquí así y listo tenemos los dos cuernos uno con y el otro sin este lo voy a invertir para que el corte nos queda lo voy a reflejar perdón para que el corte nos quede por un lado y por el otro y aquí tenemos una cabecita las orejas listo por ese lado vamos a grabar porque no he grabado esto se llama deer deer 2 tengo varios voy a hacer varios listo caso similar hacemos con las patas y el cuerpo entonces para las patas y el cuerpo vamos a hacer una piecita que es la siguiente la pieza constituye en una vamos a pasar esto al frente primero constituye en una pieza que me va a abarcar solamente este pedazo algo así no se debe salir por aquí ni salir por acá porque se va a ver muy feo entonces bueno dejemos ese círculo que me sirve más o menos es así está bien un poquito más grande voy a dejar lo que quede más exacto acá algo así estaría súper entonces vamos a hacer convertir a curvas control Q a ver qué hacemos con esto bueno esto vamos a bajar un poquito es igual en proporción aquí lo mismo creo que voy a hacer una parte de un lado y después arreglo o duplico pero para que se vea que sería la forma como de la cadera esto sería como hacia abajo así ahorita lo redondeamos y esto estaría algo así algo así más o menos este va un poquito más cerradito y así voy a dejar así sería la parte de la cadera supongo que esté bien no sé está como muy así dejémoslo así entonces que no se salga aquí se está saliendo demasiado algo así esto de aquí para allá se va a ver una lámina así cuando yo lo mire se va a ver una lámina así de 3 milímetros de ancho cuando lo mire de frente se va a ver así bueno entonces miremos a ver cómo unimos las patas ahora sí esto debe quedar más o menos por ahí de esta forma así inclusive no me gusta está muy adelante esto debe quedar más grandecita la parte de acá listo ahora sí vamos a unir esta pata pasamosla al frente con esta pieza que la voy a colocar así este color rojo muy feo naranja más suave entonces esta pata va a encajar acá y hasta dónde va a llegar miremos lo que haga algo así voy a duplicarla para poderla ver bien más o menos sería así esto no así entonces duplicamos a ver esta pata debe entrar hasta una gran parte de acá esto va a ir un poco inclinado entonces aquí va a ir 3 milímetros de ancho así rojito para verlo y esto debe entrar mucho hasta acá entonces aquí lo voy a inclinar un poquitín así y listo esto debe entrar exactamente las paticas un poquitín abiertas no mucho la idea es que esto debe llegar a la mitad y esto debe llegar a la mitad para que pase el arco esto inserta por aquí y va a llegar todo esto hasta arriba entonces en pocas palabras si yo colocara esto y así me pasaría lo siguiente sería no sé si me hago entender pero esto entraría hasta ahí esto se va a insertar así por acá y llega hasta acá entonces al parecer está bien supongo que está bien listo ahí estarían bien entonces vamos a recortar esto de una vez aquí no le tengo aquí lo recorto y eso va a ingresar así esto ingresa por aquí bueno cuando lo gire aquí no lo podemos ver bien porque está plano pero cuando lo gire esto va a entrar así y así hasta que llega acá y nos queda en esa posición pero esto va a entrar en el cuerpo del animalito así de abajo hacia arriba entonces aquí lo mismo 3 milímetros de ancho lo largo no importa esto va a entrar por acá por toda la mitad más o menos ahí está bien entonces esto va a entrar bastante en el cuerpito del animal voy a duplicar esto este está acá borremos este entonces esta figura va a entrar de abajo hacia arriba pero no va a entrar derecho sino que va a entrar un poquito torcida será aquí así en esta posición y en qué posición es esa realmente es mentiras para saber qué tanto lo inclinamos eso depende de algo que hice acá y es esto a ver para que lo vean este ángulo debe ser exactamente igual a este de acá bueno aquí va para el lado contrario entonces simplemente se refleja debe ser este para que no se modifique la posición entonces esto debe ir donde por acá más o menos así y que qué tanto va a entrar entonces vamos a recortar este de una vez esto de aquí va a entrar así hasta que llegue acá si se dan cuenta más o menos va a subir así si queremos más arriba le necesitamos un poquito más de altura pero lo voy a dejar así entonces esto lo voy a recortar por lo pronto aquí aquí ya tenemos esa forma esta de acá voy a darle aquí algo un miodito por este lado voy a hacerle aquí como una especie de cadera bueno sería algo así como para que se vean los huesos de la cadera del animalito sería algo más o menos así también está muy gordito así está lo mejor un poquito arriba supongo que ahí está bien entonces lo que hacemos es primero recortar y segundo esto lo duplicamos lo aplicamos lo unimos por acá como aquí se me modificó esta medida voy a dejarlo porque esta medida debe ser exacta si esto queda mal no coincide nada entonces se pudo haber modificado yo voy a dejar de nuevo los 3 milímetros para que no se me dañe absolutamente nada y aquí será la mitad por aquí en el nodo a ver cómo va esto línea fina porque si nos damos cuenta quedó más ancha entonces yo lo voy a arreglar de la siguiente manera voy a correr estos puntos para acá mucho más importa que tanto y simplemente esto lo voy a mover a la mitad punto a esto le restó esto nos queda perfecto esto se llama es como las caderas del animalito este lo borramos listo ya tenemos la pata de acá con esta pata vamos a hacer exactamente ahí borre lo que no debía con esta pata vamos a hacer exactamente lo mismo si nos damos cuenta estas prácticas deben coincidir acá en el piso en el piso entonces lo mismo esta iba que tan adelante iba un poco más adelante por aquí por aquí algo así más 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 por ahí por ahí por ahí algo así iba en las por aquí la cadera pero si uno mira de lado esto debe coincidir un poco más hacia atrás para que ingrese exactamente al mismo lugar entonces yo lo haría algo así a este le voy a quitar este y ya quedarían perfectos los dos si nos damos cuenta algo no sucedió bien aquí y ahí coinciden exactamente los dos con estas dos piecitas lógicamente estas dos piezas van separadas serían algo así pero ya tenemos las dos patas traseras las dos delanteras las podemos dejar casi que iguales o una sola no importa para la delantera vamos a hacer lo siguiente para las delanteras vamos a utilizar esta misma miremos que nos coincide y también nos coincide acá pero voy a hacerle una pequeña inclinación acá debe quedar bueno ops 3 milímetros de nuevo esto quedó muy largo entonces voy a hacerle una pequeña inclinación acá que es la inclinación de esta pieza entonces esta voy a quitarla después la arreglo esta pieza va a ir así un poquito rotada ahí está bien de tamaño quiero que quede un poquito más pequeña como la disminuí de tamaño lógicamente todo esto va a cambiar aquí sería algo así no la cogí bien así a esto le restamos esto aquí hay otra que estas dos también debieron haber cambiado esta es la forma de rotar para que todo gire exactamente ops no hice mal aquí al vértice al nodo muevo ese nodo con respecto a este nodo y ahora sí lo roto todo con respecto a esto y ahí ya quedaría bien voy a aplicarla de una vez lo voy a reflejar esto es porque lo escalé y quiero que quede un poquitico más pequeña entonces ahora sí ya me garantiza que va a quedar bien seguimos ahí estaría bien esto de acá va a insertarse así o sea que llegan hasta acá está muy larga un poquito menos inclusive quiero que esto quede un poquito más girado así exacto así ahí está bien a ver esto ingresa así hasta acá y va a quedar más o menos en esta proporción queda muy abajo quiero que quede un poquito más arriba entonces fijémonos más o menos eso es lo que tengo que subir ahora sí esto lo duplico porque lo necesito por la medida del ángulo a esto le restó esto y se acabó la patica esto ya está bien esto va en cero aquí no hay problema que no nos falta esta línea de acá va a entrar así a ver, a ver, a ver esto aquí lo duplico al fondo la gris más al fondo esto va a entrar por aquí así entonces va a llegar hasta este punto a esto le doy esto esto ops listo ya quedo ahí las dos paticas van a quedar en esta posición puede estar muy atrás inclusive voy a dejarle las un poquitico intermedia porque le voy a dejar una sola en la misma posición no no, sí podemos arreglar la otra pero sí me quedo muy atrás porque van a tener una variación pero va a ser una variación exactamente por acá algo así cosa que esto va a quedar acá la otra patica inclusive va a ser la de atrás sí entonces a esto ahora si le restamos esta listo esta la voy a borrar porque voy a dejar la misma algo que no controle aquí fue esta pata miremos si nos quedó bien coincidiendo aquí hice algo al revés o no todo todo lo hice mal bueno no hay mucho problema el problema de solucionar fácil es volviendo a hacerlo copiando estas dos patas ¿por qué? porque las tengo aquí mal voy a borrar esta esto le voy a quitar los colores para poder ver listo listo entonces ahora sí esta pata realmente lo que tenía que entrar era hasta acá vamos a dejarlo todo igual que acá de forma fácil es así entonces todo debe coincidir exactamente con la línea del suelo porque si no no se van a quedar bien paraditas las figuras ahí, 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 ahí bien aquí está un poquitico por debajo bien aquí estamos bien ahora sí esto ya no hay problema esta no la he hecho entonces simplemente esto voy a hacer aquí la figura otra vez de 3 esto va acá esto va aquí y esto va acá ahora sí la idea es duplicar esto dejémoslo allá este de acá va por este lado a la patica le recorto esto y queda así ¿por qué? porque la pata va a entrar no, mentiras esto es lo que va a entrar acá esto entra hasta acá entonces voy a hacer algo como una referencia acá tiene la mitad acá ya les digo para qué es esto esto simplemente es para para ver las distancias a lo que debe quedar todo entonces es algo así para ver las distancias en este caso las alturas esto es para el pequeño este es para el grande entonces esto va aquí así por acá lo que me interesa realmente es estos puntos que estoy colocando acá esto que estoy colocando acá lo pude ahora realmente lo que me importa son estos entonces la madera va a ser algo así algo así con unas líneas que van de aquí hasta acá y de acá hasta acá lo demás no me interesa creo que hice muchas cosas voy a agrupar esto control G entonces esta pieza va a entrar hasta acá miremos esta pieza de entrada hasta acá esta pieza entra en el cuerpo del animalito es hasta acá entra así llega hasta ahí y ahora la patica esta debe entrar hasta esta línea miremos a ver si coincide no es esta misma de arriba debe estar acá un poco más abajo entonces esta patica del animal no va hasta allá sino que va hasta acá no quedó bien por aquí así listo 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 entonces la patica del animal debe entrar hasta acá esta dijimos que la habíamos movido un poco más atrás para que quedara mejor para que quedara mejor para que quedara mejor entonces el animalito que vamos a ver acá esto va aquí así y a este le quitamos esto ahora sí nos quedaron iguales van a encajar por el mismo lugar y esto va a encajar la cadera así y listo eso es todo entonces vamos a ah no no es todo aquí hay otra pata que va así un poquitico girada va por acá mismo voy a dejarla un poquito más atrás lógicamente esta le voy a abrir de nuevo las patas aquí así esto está muy girado solamente lo voy a mover un poco atrás lo que quede un poquito más metido que un mío afuera solamente es que no se pase de esta línea esto va por acá estos dos van por acá así y listo realmente esto es transparente tengo que hacer se me olvida siempre hacer una copia esto va en tres iría así a esta y acá le bordo este pedazo le quito ese pedazo y quedaron listos entonces vamos a ordenar así mi figura todo esto bueno esto ya no va mi referencia esto tampoco va entonces todo esto es rojo línea muy delgada sin relleno vamos a ordenarlo este tamaño es un tamaño carta lo que yo tengo acá borramos 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 esto tamaño carta entonces aquí va así los cuernitos las paticas las paticas va a haber una invertida por el corte va a haber una invertida por el corte aquí ya invertí y listo esto estará listo para imprimir a 3 milímetros yo de una vez voy a colocar varios animalitos acá voy a hacer exactamente lo mismo entonces pues creo que habrán varios animales por acá para recortar bueno eso es todo por el momento ahora cortemos y verifiquemos lo que es 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 lo que Gracias por ver el video.